¡Vamos! Corazón derrito, ¿a dónde estás siendo? ¿Y cómo llaman todos los ojos? ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? La palabra dice, Él te amó primero Y antes de que naciese, él te hubo amado ¿Y por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? ¡Aleluya! Vamos pastores, vamos a pastor Vamos pastores, reina Taive, hermano Álex Laura, siempre con Cristo Corazón derrito, ¿a dónde estás siendo? ¿Y cómo llaman todos los ojos? ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? La palabra dice, Él te amó primero Y antes de que naciese, él te hubo amado ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? Corazón herido, ¿por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Y cómo llaman todos los ojos? ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? Corazón herido, ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes si Dios te ama tanto? Vamos adelante Vamos, vamos, vamos arriba Cristo vive Cristo salva Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video